La culpa ha sido tía, tío. La culpa ha sido tía, tuya. Es que este tío no va a... Pero siempre pasa que qué. No todos los cubanos hablamos así. ¿Cómo es que le hace el cubano que hacemos? ¡Va a ser ególa! O sea, es un cubano que huerta. Pero tú haces... A mí me encanta cuando es cubano. El de Boco es... Exacto. ¡Que huerta a ser ególa! El problema es que muchas personas entienden cuando uno imita los acentos, imita lo más pintoresco, lo más marcado. Y lo exageramos todavía. Y lo exagera, al final del día es comedia, ¿entiendes? Y tienes que exagerar esto. Muchas veces también los colombianos me decían pero todos los colombianos hablamos así. O los venezolanos... Oye, pero es una parodia de... Tú sabes, de exagerado, por supuesto. Esa vez es... Yo tengo un cubano que es un señor que yo conocí que fumaba puro al lado de la casa de mi mamá. Y le decía... ¡A ser ególa! ¡Hola, mi hermano! ¡Ve acá! ¡No cojas lucha, papo! ¡No cojas lucha! Y yo decía... ¡Esa voz jamás en mi vida la voy a poder imitar! Y las primeras veces que él hacía, yo sentía que... Todo es que se me agarraba. Era una voz eficémica. Sí, no, hombre, no, hombre. Me costó mucho hacer esa voz. Pero a mí me encanta como tú la haces. ¡A ser, eh, qué vuelta! Y me gusta mucho cómo haces el mexicano también. Ah, pues... Hay varios, sí. No, pero el mexicano es bien marcado. No, pues... ¡Órale! ¡Órale, el chilango! ¡Éste, éste! ¡Órale! Eso me pasó una vez. No sé si lo conté en el podcast de ustedes la otra vez que estoy en Los Ángeles y estoy en una pelea de boxeo. Y entonces yo desde arriba veo un man que decía ¡Se observan los boletos para la entrada de la pelea de boxeo! Y desde abajo un cabrón le decía ¡Chiga tu madre, güey! ¡Neta! ¡No, pues neta, cabrón! ¡Chiga tu madre! Y el otro, ¡neta! ¡Neta, cabrón! Y yo dije, yo tengo que saber de dónde es ese hablado chilango. ¡Qué parte! Sí, sí, sí. Me voy donde el cabrón le digo ¡Compadre! ¿De qué parte de México? Porque yo averiguo. Ah, o sea, si yo soy de Granada, Nicaragua. Por mi madre. ¿De Nicaragua? Te lo juro. Era de Nicaragua. ¿Era un Nica? Era un Nica. ¡Wow! Era un Nica. ¿No te has topado dos con un Nica aquí? ¡Voy a hacerle que vuelta! ¡Que bolá! De hecho, yo conocía a uno que hubiese jurado toda la vida que era cubano. Era cubano. Aquí en Miami, pero, o sea, era un cubanazo. O sea, más cubano que yo. ¡Era más cubano que yo! Sí, o sea, y con su coladita que fue cubano todo el día y un día empezó a hablar y estábamos hablando porque cuando nosotros éramos niños en Cuba, ¿tú no te acuerdas? Y dice, no, es que yo no soy cubano. ¿Cómo que tú eres cubano? Tú eres cubano y naciste aquí, o sea, de padres cubanos. Y dice, no, 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 yo soy Nica. ¿Cómo que tú eres Nica? Pero te criaste en Cuba. Y dice, no, no, yo vine de Nicaragua para acá pero todos mis panes eran cubanos y se me pegó la acento. Pero sí tú. Pero además cubano que escucha música cubana, que, o sea, un cubanazo. Pero es que yo he conocido gente así, rara vez he conocido yo un cubano que cambia el acento, rara vez. Es que yo pienso que los cubanos tenemos eso muy marcado y además que yo pienso que los cubanos tenemos un trauma que no queremos que nuestros hijos que nacen aquí seguimos diciendo que son cubanos y como que le queremos pasar nuestra cultura. Y que hable bien cubano, bien marcado. Yo tengo hermanos míos que nacieron aquí en Estados Unidos que tienen veintipico años y si tú los vas hablando parece que son cubanos de Cuba. O sea, este tipo no puede hablar nada de inglés. Es americano, nació aquí. Mis hijas iguales hablan porque y se le dice, no, tú naciste aquí pero tú eres cubano, tu descendencia es cubana. Y yo pienso que eso ha venido, no sé si otra, si tal vez otra nacionalidad también lo hace pero nosotros los cubanos sí nos gusta mucho que las generaciones aunque nazcan aquí en Estados Unidos que siempre lleven su cultura y lo lleven como un ahí siempre presente y tengan su cultura. Pero eso es en los cubanos, yo conozco una nacionalidad es que casi no les gusta que hablen su acento. No, en los cubanos tú ves que nosotros estamos en la casa y los niños empiezan a hablar y hablan español, hablan español. El español no lo hay que comer. Hablan español. No hay comida. Comérate. Y es así, es así. Y la niña, yo tengo un monólogo de eso, yo tengo un monólogo que hablo de la idiosincrasia cubana como los niños no cambian el hablado, uno juraría que acaban de venir. Pero regresando a tus videos, cabrón. Gracias. Gracias.